Viernes 12 de abril, amigos, buenas noches. Iniciamos las noticias contándoles que hoy los familiares y amigos de los periodistas de diario El Comercio, asesinados en la zona fronteriza con Colombia, se trasladaron hasta la parroquia Mataje, en Esmeraldas, donde se registró el secuestro hace un año. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal, Teresa, amigos? Buenas noches. Un equipo de Televistazo los acompañó en sus actividades y recorridos por las mismas calles que los periodistas recorrieron en su último viaje. Paul Romero con esta sentida nota. Es Gala Ortega, padre de Javier, quien contempla con tristeza la parroquia Mataje, frontera con Colombia, en donde su hijo fue secuestrado hace un año y luego asesinado en territorio del país vecino. Ricardo Rivas, hermano de Paul, no resiste el dolor y llora mientras intenta tomar fuerza desde el suelo de la calle principal de acceso a esta parroquia fronteriza. Mientras tanto, Cristian Segarra, hijo de Efraín, no se desprendió de su bandera blanca y también miró desconsolado el lugar en donde el 26 de marzo de 2018 fue secuestrado su padre y el equipo de diario El Comercio. Este viernes, los tres familiares de las víctimas del narcoterrorismo hicieron el mismo recorrido por la única vía de acceso a esta población. Fue un momento tenso, de dolor y tristeza, el estar en el sitio en donde Paul, Javier y Efraín caminaron sin saber que era su último viaje, el que no tenía retorno. Lo abrazaría como siempre lo hacía y fuera un momento de mucha alegría tenerlo y regocijaría con su presencia, lo cual ya no lo puedo hacer. Nosotros estamos haciendo el mismo recorrido que ellos hicieron justamente hace un año y saber que en estas tierras la vida nos cambió totalmente, no solo a nuestras familias sino a todo un país. Creo que nos embargan las emociones, yo tengo en mi cabeza el momento en el que en la entrega de la información desclasificada pude ver la fotografía de mi papi en esta carretera. Miraron exactamente las mismas casas, las mismas calles, a la misma gente que tal vez lo hicieron sus seres queridos. Podemos seguir el camino rectito, no adherirse a los narcotraficantes porque eso trae malas consecuencias. En Mataje está la vivienda abandonada de la madre de alias Huacho, el autor del secuestro y asesinato del equipo periodístico. Durante su recorrido depositaron ofrendas florales en el retén policial y militar de Mataje. Se trató de un hecho simbólico en donde los familiares aún exigen verdad y justicia a las autoridades del Ecuador. Cristian llegó a San Lorenzo en la camioneta de su padre, la misma en la que se transportó el equipo de diario El Comercio. Con la visita al lugar del secuestro, los familiares de las víctimas quisieron recordar a todos que nos faltan tres. Suscríbete ya y no te pierdas ninguna noticia del Ecuador y el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!